Esta campaña se suma a muchas otras campañas exitosísimas que muchísimas compañeras y compañeros en esta ruta han ido trayendo de la mano. Somos un eslabón en una cadena. Hasta aquí las campañas le hablaban a las mujeres y le decían a la mujer, no te dejes maltratar, anda y denuncia. Esta campaña tiene como característica que interpela a toda la sociedad. No es una campaña de mujeres para mujeres. Es una campaña de una enorme cantidad de personas, todas militantes de la vida y de los derechos humanos y de la dignidad, dirigida a la sociedad toda. No a las mujeres. Y cuando digo a la sociedad toda, digo a los varones maltratadores, a los varones que silencian que su amigo, su hermano, su pariente es un maltratador y no hacen nada por aquello tan terrible de es un asunto privado, no hay que meterse. Esta campaña viene a decir que los asuntos privados no existen, algo que el movimiento de mujeres y el feminismo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Le hablamos a los funcionarios y a las funcionarias y les decimos la Argentina tiene una ley maravillosa, la 26.485. La ampliación de derechos en la República Argentina no es un discurso, es una realidad. ¿Qué nos falta? Nos falta ponerlo en práctica, un paso más. Y nos falta que las mujeres sepan que tienen esos derechos. Para eso llega esta campaña. Era muy fuerte decir y hablarle a los hombres desde la víctima, era muy difícil hablarle a las mujeres que todavía no habían despertado, era muy difícil. Y yo tengo una profesión en la que muchas veces me pongo en la piel de otras y la verdad es que no pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Me emocioné muchísimo y en muchas oportunidades lloré mucho cuando tenía que hablarle al agresor o tenía que hablarle a las mujeres para que despertaran o tenía que hablar como la amiga de la que estaba siendo agredida. La campaña es increíble. Estoy muy orgullosa de haber participado de ella. Me encanta la campaña, me encanta ser parte de la campaña y ojalá que esta campaña despierte conciencias porque me parece que este es un año realmente donde están despertándose muchas conciencias y este es un tema que definitivamente tiene que ser un tema de agenda de Estado y por suerte lo está haciendo. En política exterior, bueno, en política exterior normalmente uno lo que trata de incorporar es lo que uno hace en su política interior. Entonces, como decía antes, en España somos bastante nuevos en todo lo que es temas de igualdad. En los países nórdicos nos sacaban más ventaja, en temas de violencia nos los sacaban otros. Y la verdad es que hemos hecho, yo creo, que las cosas francamente bien y España se ha convertido en un país que está en la vanguardia de la defensa de los derechos de las mujeres. Nosotros lanzamos en el 2008 esa campaña que la verdad es que tuvo un éxito absolutamente brutal porque era algo del todo nuevo. Como decía antes, no se sabía lo que era la violencia de género, no estaba cuantificado. El primer problema que tuvo el Ministerio de Igualdad es cómo cuantifico yo todos los asesinatos que se cometen al cabo del año de violencia contra las mujeres. Y yo quiero decir con mucho orgullo y con mucha satisfacción y representando al país que represento, que pocas cosas me dan más alegría que una partida tan importante de la cooperación española se esté destinando precisamente aquí y ahora para poner punto final a la violencia de género aquí en Argentina. Gracias.